Un desayuno virtual con el doctor Atilio de la Maggiora, que lo tenemos en línea. Atilio, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos, por razones obvias, haciendo algunos desayunos virtuales. Espero que usted tenga algo para tomar ahí a mano. Nosotros tenemos acá un cafecito. Esperemos que usted tenga algo similar. Sí, sí, por supuesto. Bueno, bien. Seguramente jornadas muy largas, con mucho trabajo, desde muy temprano. Y, bueno, de cómo están, bueno, coordinando todo desde el área de protección ciudadana, doctor. Bueno, estuvimos, en los últimos días hemos estado trabajando en lo que es la, todo lo que es logística y organización de los puestos de control sanitario para transformarnos en puestos de 24 horas, los controles de ruta. Y esos, hay tres puestos que ya los tenemos implementados desde ayer a la tardecita. Que son, digamos, los que dan sobre la ruta 226 y el proveniente de la zona de Rauch por la ruta 30. Así que, bueno, hemos estado con un trabajo intenso. Incluso hemos tenido el acompañamiento de muchas personas de la comunidad. Hubo empresas que nos aportaron las oficinas móviles para establecer los puntos de control, equipos, generadores eléctricos, mochilas de desinfección, el traslado y la puesta en funcionamiento de los puestos operativos, tareas de electricidad. Ya, con la gente Cruz Roja, hemos realizado todo el sistema de alimentación, digamos, diaria, de toda la gente que trabaja en los puestos de control sanitario. Y eso empieza a funcionar a partir de hoy. Así que, bueno, hay muchas tareas que se han venido haciendo en los últimos días para que ayer a la tarde pudiéramos implementar puestos de 24 horas en esos tres lugares mencionados. Bien, vamos a recordar, Atilio, que, digamos, esos tres puntos van a ser los únicos accesos a la ciudad. Aquellos que vienen, por ejemplo, de la zona de Juárez, indefectiblemente van a tener que llegar hasta la 226 por la 74 e ingresar por ahí. No lo van a poder hacer ni por Scarminacci, ruta 30, ni por El Gallo, que sería la avenida Don Bosco. Exactamente. Así será. Todo el tránsito que venga de la zona sur, por ruta provincial 74, va a tener que dirigirse hasta ruta 226 e ingresar haciendo el control del puesto sanitario de La Vascoña. Y todo el tránsito que viene de la zona norte-oeste, digamos, lo que sería desde la zona de Rauch o desde la zona sur, van a tener que ingresar. Bueno, naturalmente, por 226, los que viven de la zona sur, hay un puesto sanitario que los va a controlar, que ya estaba, pero que pasó a ser un puesto de 24 horas. Y uno sobre ruta 30, que ya estaba también, se reformuló para que sea un sistema de 24 horas. Correcto. Y en lo que tiene que ver con, bueno, el funcionamiento de estos puestos, ¿es ágil el paso, se generan colas, cómo se trabaja allí, teniendo en cuenta...? No, en general, digamos, bueno, es la primera experiencia 24 horas, ¿no? En el día de hoy, durante el día, vamos a ir teniendo conclusiones en ese sentido. Lo que vimos es que, por lo menos lo que me transmiten la gente que ha estado hasta ahora, que estuvo muy bien, digamos, funcionaron muy bien los puestos, no hubo mayores inconvenientes, no hubo un gran tránsito durante la noche, cosa que se ve, sí, un poco más en horas de la mañana, de hoy. Así que, bueno, en este momento te diría que estamos conformes, digamos, con cómo lo pudimos implementar y la actividad que se venía haciendo se fortalece. Correcto. ¿Cuáles son los caminos, Atilio, que han decidido cerrar, más allá de los accesos asfaltados, como es Carminachi por Ruta 30, o lo que significa el acceso de Avenida Don Bosco, que esos son asfaltados, pero en calles de tierra, caminos de tierra, acceso, ¿cuáles fueron cortados? ¿Anteriormente? Sí. ¿Te referiste a... No, anteriormente, y te pregunto si siguen en vigencia esos cortes. Ah, sí, 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 correcto, sí, sí, sí. Están los que ya se habían cortado, permanecen cortados, el cruce de cuatro esquinas y Ruta Provincial 74 el sur. Después teníamos el camino que vincula el ingreso del Cerro de la Virgen con Cerro de Leones, también. Sí. Un camino que nace en la Ruta 30 y llega a la zona del aeroclub. Correcto. También, ese es el tercer punto que está cortado, y el pasaje Zavala, el paso Zavala, perdón, en la zona de Vío Virgen, que era uno que, por el cual algunas personas que venían por la Ruta 74, desde Ayacucho, digamos, ingresaban a la ciudad por la zona de Vío Virgen. Correcto. Así que ahí también tuvimos que hacer una intervención. Y se están agregando ahora algunos puntos más en función de la reestructuración que les acabo de mencionar. Correcto. Bien. Convengamos en que también hay otros caminos alternativos para ingresar a la ciudad de Tandil, pero que son conocidos únicamente por gente de la zona. ¿Se piensa ir ampliando los cortes? Bueno, sí. En la medida que se detecten, digamos, situaciones de evidente transgresión, digamos, a los impedimentos de circulación, habrá que hallarlos. La verdad que ya los que quedan son caminos de muy extenso recorrido, digamos. No son atajos, como estos que mencionaba yo recién, que con pocos kilómetros uno erude, digamos, por camino de tierra algún punto de control sobre asfalto. En cambio, los que mencionás, Rodolfo, en general son caminos de 30, 40 kilómetros que quizás han de alguien del campo, de la zona, pero difícilmente le tome alguien que viene por una ruta provincial o nacional. Correcto. Bien, bien. Pero si fuera necesario, eso se va a hacer. Correcto. Atilio, estamos hablando con Atilio de la Magyora, este desayuno virtual que hemos implementado. Contanos, por favor, cómo están los operativos, porque ha habido más infracciones a gente que vulnera la cuarentena, es decir, gente que está en la calle sin una autorización, sin algo que hacer. Sí, correcto. Ahí ya, al día 25, que es la información que se dispone en este momento del día, la policía elaboró 217, inició 217 causas por infracción al artículo 205 del Código Penal, es decir, la violación de la cuarentena. Para decirlo simple, la gente que estaba en la calle sin motivo, es decir, sin ninguna razón que encuadra en las excepciones permitidas, 217 personas, al día 25 de marzo, se le formó causa por violación al artículo 205 del Código Penal. Eso significa que se da intervención a la Fiscalía Federal con asiento en Tandil y la Fiscalía Federal, a su vez, da intervención al Juzgado Federal de Azul. Y esta persona queda, digamos, en condición de imputado en una causa penal que obviamente le va a generar antecedentes penales y seguramente también una sentencia condenatoria, muy posiblemente, si no logra el juez justificar que existía una razón valedera para el desplazamiento, ¿no? Así que esos son los números que tenemos al 25 de marzo, anteayer a la noche. Me falta la información de ayer todavía. Correcto. Estamos conversando con el doctor Atilio de la Mayor, el secretario justamente de Protección Ciudadana. Estas personas que han sido retenidas, que han sido infraccionadas, ¿algunas de ellas presentaban síntomas o se transformaron luego en sospechosos? No, no, por lo menos no es la información que tengamos nosotros, no, no. Eran personas que estaban simplemente, digamos, trasladándose de un lugar a otro, algunos haciendo actividad física, lo mencionaba días pasados el comisario Ayáñez, digamos, que se encuentra con explicaciones, digamos, colibles, infantiles, ¿no? Casi como una burla al personal policial. Bueno, no, no había ninguna situación de algún síntoma objetivo relacionado con el coronavirus. Bien, y a partir del día de hoy, bueno, se toman medidas localmente también apuntando a reforzar lo que es este aislamiento, concretamente lo que tiene que ver con horarios para la atención de aquellos comercios habilitados. En este sentido también habrá controles, seguramente. Sí, no habrá controles, hay una limitación a la franja horaria de atención al público para algunas actividades, fundamentalmente las que son ligadas a la comercialización de alimentos en general, que van a poder atender al público de 9 a 18 horas, principalmente. Lo mismo en el sistema de farmacias, de 9 a 18 horas, salvo farmacias de turno, farmacias de turno, tendrán su dinámica de 24 horas. Estaciones de servicio lo mismo, 9 a 18 horas, y los comercios que expenden comida al mostrador o con envío a domicilio, lo conocido como de libre, tienen también una limitación horaria de 11 a 13, si no recuerdo mal ahora, y de 18 a 21 horas. A 21 a 30, doctor, perdón, hasta las 21 a 30 lo que es delivery de comidas. Perfecto, sí, estoy en casa, literalmente, no tengo el texto del decreto. No hay problema. Nos confirma, doctor de la Majora, nos confirma que el horario de cierre de estaciones de servicio también es a la hora 18. Si tenés el texto del decreto, está indicado, claro. Ahora lo chequeamos, ahora lo chequeamos porque me generó una duda eso, que es posible que lo sea, no lo tenía presente en el texto, pero ahora lo chequeamos. Respecto al trabajo que están haciendo de, a ver, de prevención, es verdad que se han hecho infracciones, pero todavía se ve mucha gente en la calle, y uno por ahí piensa, es raro que tanta gente esté haciendo cosas en la calle. Esto ustedes lo deben evaluar. ¿Qué se puede hacer y hasta dónde, doctor? Bueno, digamos, ahí es una dificultad con que se encuentre policía, ¿no? En ese sentido, porque hay muchas actividades exceptuadas de lo que es la cuarentena y la prohibición de circulación. Y eso hace que haya verdaderamente mucha gente en circulación todavía con un motivo legítimo, digamos, amparado por el decreto de necesidad de urgencia que impuso este sistema. Y luego hay un grupo que sin tener motivo alguno, digamos, intenta invocar alguna situación de estas. Por esa razón, es que una de las decisiones que se tomó, por ejemplo, es limitar y emparellar el horario de atención al público de los comercios que comercializan alimentos, valga la redundancia. Justamente para... porque de lo contrario teníamos establecimientos que habrían de, supongamos, de 8 a 12 y de 16 a 20. Otros, horario corrido, de 9, a 21. O un almacén de barrio que quizá está abierto hasta las 22 horas. Y eso genera movimiento de personas en cualquier horario y hace prácticamente imposible el control, ¿no? Entonces, al establecer franjas horarios más claras y uniformes, digamos, por fuera de esos horarios, obviamente va a ser más fácil controlar. Y dentro de esos horarios, bueno, habrá que evaluar, la policía tendrá que ir evaluando, caso por caso, qué situación se presenta. Correcto. Estábamos observando justamente, buscando el tema de las estaciones de servicio, por ahora no lo encontramos, pero bueno, lo vamos a tomar como un tema puntual para poder buscar una respuesta, a ver si efectivamente también hay una limitación en este sentido. ¿Qué otras cosas desde Protección Ciudadana ustedes están solicitando a la población, aquellas personas inclusive que tienen que circular en determinados horarios porque sus actividades son esenciales? ¿Qué otra cosa están solicitando? En general, digamos, que todos colaboremos con, como dice el eslogan, quedémonos en casa en la medida de lo posible, pero haciendo un esfuerzo porque lo posible sea mucho, digamos. Es necesario que, imprescindible, que entre todos colaboremos a evitar el contacto social para que esto disminuya la cadena de contagios que produce este virus que es tan fuerte, digamos, porque es mucho más decisivo en contagios que en cuanto a las afecciones, digamos, que generan en la gran mayoría de las personas. Pero sí es altamente contagioso. Por lo tanto, tenemos que cortar la circulación lo más posible y desde la Secretaría de Protección Ciudadana estamos trabajando, vamos permanentemente en coordinación con policía, con las demás áreas municipales, con el sistema de salud, acompañando al intendente en todas las decisiones que va tomando que están siempre inspiradas en esto, en evitar el desplazamiento físico de las personas dentro de la ciudad para disminuir el contacto social. Esto es clave. Todo lo que podamos hacer en este sentido es de una importancia vital para nuestra ciudad y para todas las personas del país y del mundo, digamos. Se está viendo día a día cómo los lugares que no han podido reducir circulación, la expansión de contagio del virus es realmente masiva. Entonces, tenemos que tomar conciencia verdaderamente de que tenemos que estar más quietos todas las personas que puedan hacerlo, permanecer en sus domicilios y salir lo menos posible para los aspectos más básicos y esenciales que así lo requieran. Correcto. Doctor Atelio de la mayoría, la última de mi parte tiene que ver con el tema autorizaciones para salir a la calle, porque bueno, anda mucho dando vuelta en las redes, en algunos rubros se solicitan, por ejemplo, el transporte de larga distancia, determinado tipo de formulario. En la ciudad de Tandil, el que sale, ¿tiene que andar con alguna documentación encima? Simplemente, digamos, hay algunos ministerios provinciales y o nacionales que han reglamentado, digamos, algunos aspectos del decreto de necesidad de urgencia. En esos casos, y que son documentación que sirve para justificar la excepción que autoriza el desplazamiento o la circulación de la persona en ese caso. Recuerdo en este momento, por ejemplo, el caso de los empleados que integran sectores productivos, que tienen una certificación modelo que se ha establecido por el Ministerio de Producción de la provincia. También el caso de un certificado para atender adultos mayores, que es un modelo que también está en internet y que se puede tramitar incluso vía internet. Uno para desplazamientos en situaciones urgentes o emergentes, que pueden ser ligadas a salud, etcétera, que también se encuentra por internet. Si no recuerdo mal, está en la página de gobierno, de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y creo que, bueno, me parece que ahí está más o menos el elenco de los que son autorizaciones o permisos formalizados, digamos, con una reglamentación. Bien. Doctor de la Magyora, quedamos a disposición. No sé si hay algo más que usted quiera comunicarle o decirle a la gente de Tandil. No, digamos, reiterar que necesitamos el acompañamiento de todos, en el sentido de evitar el contacto social, disminuir la circulación por la ciudad, digamos, no salir innecesariamente. La policía de Tandil está colaborando permanentemente con todos los dispositivos que estamos implementando en el municipio. Hay un enorme trabajo de toda la policía en el sostenimiento de los puestos de control sanitario, que a veces parecen cuestiones fáciles o simples de implementar, pero en una ciudad que no tiene infraestructura para eso, esto no es simple. Hay que tener gran cantidad de recursos humanos, digamos, disponibles, que estén con disposición para entrar en funcionamiento durante las 24 horas, establecer toda una logística, digamos. Entonces, lo que es necesario es que todos hagamos un esfuerzo para que quienes están haciendo un esfuerzo para cuidarnos, su esfuerzo valga la pena, ¿no? Así que ese me parece que es el mensaje que tenemos que difundir. Ayudemos para que los que nos están cuidando sientan que están haciendo algo verdaderamente útil. Bien. No hay previsto, como ha hecho otras ciudades, cerrar el ingreso en algunos horarios. ¿Eso no está previsto? Son situaciones que se evalúan permanentemente, Claudio, y no se descarta, digamos, quizá en próximos días o en algún momento se ha que tomar una decisión de ese tipo. De todas maneras, hoy en día funciona, digamos, una restricción de ingreso que viene de las disposiciones nacionales y que, por ejemplo, si una persona está pasando por un puesto sanitario, le preguntan el motivo del viaje y el motivo no lo puede explicar, a esa persona se le indica que regresa a su domicilio. Bien. Eso sucedió, por ejemplo, concretamente en uno de los puestos del día de ayer, en la noche, en la noche, anoche, digamos. Bien. Y se le indicó que esa persona tiene que regresar. ¿Con esto qué te quiero decir? Digamos, los viajes inmotivados, injustificados, no pueden avanzar. La persona tiene que regresar a su domicilio y si no lo hace, se expone a sufrir la infracción del artículo 205 del Código Penal e incluso el delito de desobediencia, el artículo 239 del Código Penal. La segunda cuestión involucrada en tu pregunta es si va a haber cortes físicos, digamos, no humanos, no controles de ingresos policiales o algún otro índole en la ciudad. Bueno, como han hecho otras ciudades. Eso es una idea que se evalúa permanentemente y si las circunstancias lo requieren, no tengo duda que el Intendente lo va a adoptar. Pero en este momento parecería que no sería el momento oportuno todavía. Bien. Correcto. En algún lugar medio cercano, Balcarce, se hablaba de un eventual toque de queda. Aquí en Tandil no hay nada previsto por el momento, ¿no? En realidad le llaman toque de queda, Rodolfo, al sistema de las restricciones horarias y el anuncio de las restricciones horarias. Entiendo que en Balcarce lo están haciendo también con una sirena o algo parecido. Correcto. Le llaman toque de queda a eso, digamos. Y nosotros lo estamos teniendo, es lo que comentábamos minutos antes cuando hablábamos de las franjas horarias de distintas actividades comerciales. Correcto. Bien. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes como siempre. Al contrario. El doctor Atilio de la Maggiora, secretario de Protección Ciudadana, las últimas novedades en este desayuno virtual. Gracias.